Bueno, hola a todos, ya sabéis que nunca lo hablo mucho, pero no me voy a seguirnos. Hola, hola, ¿te oís? Vale, casi todos ya sabéis por qué me he puesto aquí ahora, pero tanto, con tanto discurso bueno que ha habido, yo no traigo nada escrito, lo que me llevo yo aquí, me voy a jubilar. Yo también soy de la misma jorja. Y bueno, lo único que quería deciros porque es verdad que para mí ha sido trabajar en AUNE es un lujo y un privilegio porque me avisaba y además he ido aprendiendo y además me lo he pasado fenomenal. O sea, no podría diseñar un puesto de trabajo más bonito del que he tenido. Y eso ha sido gracias a todos, a los que estaban cuando me contrataron hace 26 años, aquel presidente Riera que parecía un loco de la colina y que puso a la asociación en marcha, porque hasta ese momento, incluso hemos cambiado el nombre después, pero las antiguas como Maite, como Carmina, como Javier de Castro, como tanto, como Gimas, como Belmar, lo veo por ahí. Es que con las mascarillas y con las luces no os veo bien, ¿eh? O sea, que como no os veo una vez quito, me tenéis que perdonar. Pero bueno, que entre todos habéis ido impulsando, pero lo que yo quiero decir, porque todos los demás ya os lo han contado, es que para mí ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Y ha habido alguna persona que sí que quiero destacar, especialmente porque sin ella yo no habría llegado hasta aquí, porque claro, todo no ha sido Camino de Rosas, bueno, o algunos vaches en el camino, y siempre he contado con el apoyo de una señora que es tan tímida como yo, que se llama Belén Recio, que solamente se debe salir por la noche, pero bueno. Es mi Belén del alma y por supuesto Joaquín y Rosa, a los que también quiero reconocer y a lo mejor disculpadme, porque alguna vez algún improperio les habré lanzado, pero bueno, y a vosotros también, algunos se han regañado en alguna ocasión, así que esta es mi ocasión para pediros disculpas y decir que os llevaré aquí, de verdad. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.